El día de hoy vamos a hablar uno que tiene un emprendimiento en torno al café. Antonio Bando es el socio, fundador y administrador del Café Dios TD. Bienvenido a Negocios en tu Mundo. Gracias Vianet, gracias Negocios en tu Mundo por la invitación. Antonio, Colombia es un país cafetero y nos falta mucha cultura del café. Tú decidiste montar un café, cuéntanos cuáles han sido los aprendizajes que has tenido en este camino de emprender. Pues sí, Colombia es un país cafetero, pero productor. En tema de consumo, apenas en los últimos años hemos estado innovando, aprendiendo. Como productores, la cadena se ha venido desarrollando desde la siembra hasta la preparación de un buen café. No siempre ha sido así, tradicionalmente éramos productores, se vendía el café y se exportaba. Ahora, los pequeños productores han empezado a cambiar de la mano de los baristas, de la mano de las tiendas especializadas, a desarrollar un buen producto desde la siembra hasta la tasa en la mesa del cliente. En este camino del emprendimiento has tenido aprendizajes, has aprendido de errores y también de cosas que has notado en el mercado. Cuéntanos un poco. Sí, Vianet, pues aprendizajes muchísimos, errores también enormes. Entonces, nosotros cuando empezamos con la idea de la tienda de Café Dios TD, era una propuesta familiar. No teníamos mucha experiencia, no teníamos mucho conocimiento del sector cafetero, solamente teníamos ganas. Tampoco había mucho capital para invertir, pero decidimos meternos. Entonces, con el grupo familiar nos pusimos a estudiar y aprender en el camino, eso sí, con mucho profesionalismo. Nosotros no hemos sido ni comerciantes ni caficultores, pero sí hemos sido buenos consumidores de café. Fue por ahí donde surgió la iniciativa de meternos en este emprendimiento y estudiar, básicamente estudiar, pero también analizar mucho lo que están buscando los clientes. La primera posición es que nosotros, antes de ser los creadores de Dios TD, somos consumidores de café. Empezamos, ¿cómo nos gusta un buen café? ¿Cómo nos gusta el sitio donde se prepara el café? ¿Cómo va a ser presentado? Y esa fue como la premisa desde el inicio. ¿Qué nos gusta? ¿Cómo nos gusta? Y eso es lo que le vamos a ofrecer a nuestros clientes. Entonces, de ahí escuchar todo lo que nos dicen las personas que llegan, porque ha pasado el tiempo y nosotros ya no decimos que son clientes, ellos más bien se han vuelto aliados de nuestro café. Aliados los socios, aliados los empleados, aliados los clientes, los vecinos. Es toda una cadena que se ha ido integrando en nuestra propuesta. Y esa propuesta ha ido creciendo, porque en Dios TD, además, hay un componente cultural muy bonito y tienes un nuevo proyecto. Cuéntanos. Sí, uno de los componentes indiscutibles que tiene cualquier proyecto es que tiene la esencia de sus creadores. En Dios TD ha tenido un perfil cultural, porque hay mucho de lo que hemos hecho nosotros en nuestra labor académica y profesional en otras áreas. Dios TD se ha ido perfilando en ese sentido como un centro cultural. Allí tenemos exposiciones, presentaciones de libros, conversatorios, tertulias, bueno, toda la actividad cultural que se pueda hacer en un sitio. Aparentemente esto suena como algo muy grande, pero no, el sitio es pequeño, solamente que hemos integrado muy bien en el espacio. A veces aprovechamos el corredor del centro comercial, otras veces juntamos tres o cuatro personas en un espacio muy reducido, pero ha ido creciendo en el ámbito cultural. Estamos convencidos que el café no es solamente una bebida para consumir, es el entorno en el que se habita, es socializar con nuestros visitantes, con nuestros amigos, con todos los que estén en torno al café. Lo vemos más como un elemento socializador que como un producto en sí. Bueno, y entonces ahora háblanos del nuevo proyecto. A raíz también de todo el aprendizaje en el tema del café y juntando todas esas experiencias, todos esos aprendizajes, todos esos placeres de las cosas que nos gusta hacer, fue apareciendo una serie de situaciones que nos vamos disfrutando. En mi caso fue el tejido. Me encontré con un grupo de hombres que tejen. Allí resultó un socio en el que integramos la propuesta de café y tejido. Y ahora también tenemos un nuevo proyecto que se llama Tejiendo Café. Tejiendo Café es un sitio en el poblado, en Manila, en el que tenemos clases de tejido y tenemos café especializado. Entonces va creciendo la propuesta. En Dios Tede es un perfil muy cultural, en Tejiendo Café es un perfil más artesanal, pero igual con el mismo servicio, la misma calidad, la misma acogida que tenemos con nuestros clientes. Antonio, nos alegra mucho entonces que estos dos proyectos estén desarrollándose en la ciudad de Medellín. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Vianet. Muchas gracias a Negocios en tu Mundo por la invitación y bienvenidos a nuestros espacios. Bueno, esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Gracias.